Así como este distrito tan hermoso de los Cuscas y Lerdo de Tejada tiene como candidatos a diputados a Tomás de Montoya y a Ricardo Rubio, hoy gracias a la fuerza de la militancia de los sectores y organizaciones, hoy tengo la oportunidad, el gran honor de representar y ser el candidato a diputado plenominal número uno del PRI de Veracruz. Eso nos va a permitir, eso nos va a permitir, seguir transformando, seguir apoyando a la región desde todo Veracruz a lo largo y a lo ancho. He tenido la oportunidad de recorrer la mayoría de los 212 municipios, he tenido la oportunidad de estar muy de cerca en el anterior proceso electoral que fueran las diputaciones federales, yo tengo el honor de estar al frente del Comité Directivo Estatal y tengo el honor de estar en la campaña ganadora de un joven que es transparente, de un joven que es como yo, que es conocer a una gente cercana y desde aquí saludo a nuestro amigo el doctor Javier Duarte de Ochoa, que va a ser un gran honor. Y que él, desde el poder ejecutivo, desde el poder que le da el voto de la gente, y un servidor junto con Tomás Montoya y mi amigo Ricardo Rubio, vamos a hacer mucho por esta región. Yo quiero decirles, ustedes que son, vaya, personajes connotados de nuestro pueblo, pero sobre todo gente que tiene un gran rastre y que la gente los sigue y los escucha. Ustedes generan opinión, generan liderazgo, aquí están nuestros principales líderes obreros, nuestros líderes pescadores y nuestros líderes de comunidades. Yo quiero decirles algo que queda muy claro, que es uno de los mensajes que en política he dicho debemos de quitar de nuestra mente obviar, y yo no quiero obviar. Yo quiero decirles que ganando esta planilla ganadora que encabeza Gaspar, los diputados del PRI y yo, que soy el bruto de esta bella ciudad, voy a hacer todo por transformarles. Si aún, que quede muy clara, las condiciones políticas en este momento se van apretando, que yo así no lo siento, si aún, aún otros connotados PRI no están convencidos, yo sí lo estoy. Voy a ir con todo con Gaspar, con esta planilla, con la gobera y con Biblia y con Panillo, para que hagamos un excelente papel, para que transformemos de lo de este cargo. Yo siempre tuve una ilusión, y yo siempre tuve, vaya, la inquietud de participar en esto. Y lo saben mi abuelo y la León, y lo saben mis tíos y mis tíos aquí presentes, que son testigos. Yo sé lo que significa luchar en él de este cara, conozco la historia, conozco a su gente. Mi papá y mi mamá son de aquí también. No tengo otro referente verdaderamente de origen político-histórico, son de ustedes. Y ese es mi compromiso. Yo espero hacer un gran diputado por Veracruz, porque esa es mi responsabilidad como diputado plurinominal, ser diputado por todos los veracruzanos, pero aspiro a ser un gran diputado por Ledo de Tejada. ¡Bravo! Y vamos a hacerlo con un gran ayuntamiento, con un ayuntamiento que tenga un sentido humano, que tenga un sentido de pertenencia con su gente, que trabaje todos los días por su gente, que no obvie, que no se espere a ver cómo se transforman el tiempo o las cosas, nada más porque el tiempo transcurre. No vamos a permitir eso. Yo sé que ustedes han transformado la historia del Ledo, y han aportado mucho en su momento, desde la función pública, desde la función social, desde la función política que han obtenido. Y yo quiero decirles de forma muy sincera y humilde, que son de ustedes, que solamente con las papas, un servidor y con Duarte, Ledo de Tejada va a ser mucho. Y no solamente la buena infraestructura. A final de cuentas, Ledo tiene un acto o una percepción de ser un municipio altamente urbano. Pero tenemos temas tan importantes como el empleo. Tenemos temas tan importantes como la reactivación de nuestro campo. Antes de los cuchas, eso me lo enseñó mucho nuestro candidato a diputado local suplente, Ricardo Lugio. Los cuchas tenían todo, y lo tenemos todo. Pero el cambio climático nos ha obligado a los que somos cañeros a buscar mejores formas para conducir. Y el sistema de riesgo debe de ser uno de los sistemas que tenemos que impulsar. Allá en mi zona, en Santa Teresa, tenemos la posibilidad de chupar en los próximos días, en las próximas semanas, el primer pozo de riego de Lerdo de Tejada. Y esa es una realidad. Y como es el pozo de Lerdo, tenemos que tener por lo menos 30 pozos de riego en la zona cañera. Y eso va a ser un compromiso con nosotros en los próximos tres años. ¡Suscríbete al canal!